Con la llegada del frío vuelven a Soto unas vecinas muy queridas, las cigüeñas. Este año se están encontrando con algunos cambios en sus antiguos hogares y es que el pasado verano y este otoño se han terminado las obras de restauración del tejado de la iglesia, tanto por fuera como por dentro, en mal estado, entre otras cosas, por la multitudinaria presencia de nidos que hacía peligrar la seguridad del edificio. ¿Qué cambios se han encontrado las cigüeñas a su regreso a Soto del Real? Vamos a preguntárselo al concejal de turismo sotorrealeño, Manuel Román. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿ya empiezan a llegar las primeras cigüeñas al municipio? Sí, sí, justo la semana pasada empezamos a ver el vuelo de algunos ejemplares por aquí, por el municipio. ¿Y es que en qué épocas vienen estas vecinas a Soto del Real? Pues el refrán dice que por San Blas, la cigüeña verás y San Blas es en febrero. Y es que con esto del cambio climático, pues las cigüeñas cada vez adelantan más su regreso y van a pasar el invierno a Soto del Real. En teoría tenían que venir a pasar la primavera, pero mira, van a ver la Navidad en Soto. ¿Les ha gustado el municipio y han venido cuánto antes? ¿Qué se han encontrado al llegar? ¿Cuáles han sido los cambios que se han hecho tanto en el exterior como en el interior de la iglesia? Bueno, ahora se acaba de remodelar el interior de la iglesia. En concreto, se han limpiado todos los arcos del ábside porque estaban bastante deteriorados por las sales que se dejaban filtrar de los nidos de las cigüeñas. Entonces, el año pasado se restauró el exterior, se retiraron todos los nidos y se puso un sistema para que no puedan anidar en el tejado de la iglesia. Pero no importa, estos visitantes han encontrado otros lugares, árboles, lugares en la cañada y otros edificios del municipio donde ya están empezando a construir sus nidos. ¿Qué suponen para el municipio estas vecinas? Hombre, es un atractivo más porque están volando por encima de nuestras cabezas, muy cerca de todos, los nidos se pueden ver, se puede apreciar cómo crían a sus polluelos y es un gusto saber que Soto del Real tiene un atractivo importante desde el punto de vista turístico que es venir aquí y ver las cigüeñas muy de cerca. Algo curioso de las cigüeñas es que siempre vuelven al mismo sitio, siempre conservan la misma pareja. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues eso es lo que dicen los expertos, que las parejas de cigüeñas son parejas para toda la vida y que siempre vuelven al mismo nido. Aprovechamos en Soto del Real entonces su visita año tras año. Exactamente. Pasamos lista de cada una de ellas para asegurarnos de que han llegado todas. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por acoger a todas estas vecinas, reclamo turístico, animamos desde aquí a los vecinos de otros municipios a que las conozcan. Venga, aquí os esperamos. Gracias. Gracias.